En Cartagena la situación es peor. La policía intervino más de 600 fiestas también durante este puente festivo. Marlis Marrugo, buenas noches. Muy buenas noches, Giovanni. Las autoridades encontraron más de 600 fiestas clandestinas en todo el territorio distrital, por lo que procedieron a imponer 1,053 comparendos a las personas que de forma irresponsable violaron el toque de queda. Licor, música y aglomeración de personas fue el cuadro predominante en barrios populares de Cartagena durante el fin de semana, donde se ha presentado gran cantidad de contagios de COVID-19. Dichos encuentros desencadenaron enfrentamientos que incitaron a la violencia. La Policía Nacional en Cartagena atendió cerca de 600 fiestas clandestinas en diferentes sectores de la ciudad de Cartagena. Asimismo, se presentaron 720 riñas, algunas de ellas utilizando armas de fuego y armas cortopunzantes. Total de capturas, 37 personas fueron privadas de la libertad. Y es que el riesgo por la expansión del virus está latente. Así se ha evidenciado en la cárcel de Ternera, donde hay más de 150 reclusos contagiados del nuevo coronavirus. Hasta el momento se encuentran en el lugar, están presentando o son clasificados como sintomáticos leves y están bajo supervisión y monitoreo diario, bajo vigilancia epidemiológica. De cara a esta situación, el alcalde William Dow estudia nuevas medidas que sean más contundentes. A partir del primero de junio vamos a hacer unos cambios, pero por el momento, durante esta semana, vamos a continuar con las mismas limitaciones, las mismas excepciones que ya venían, mientras terminamos de evaluar qué otras actividades se pueden cerrar o de pronto habrá alguna que toque cerrar. Al día de hoy, Cartagena ya sobrepasó las 100 personas fallecidas y los casos de contagios ya superan los 2.000. Por otra parte, desde Fenalco, Bolívar se anunció que los centros comerciales y peluquerías están trabajando en los protocolos para una posible reapertura el próximo 1 de junio. Sin embargo, se desconoce si aquí en Cartagena se dé esta reapertura por la desobediencia social que hay. Desde la Heroica, informó Marlis Marrubo Castillo para Red Más Noticias. Gracias, Marlis.